Lamento que haya poco sitio Díselo al comandante, Suaz está aquí Oye Mira eso No puede ser ¿Un Espartan? ¿En serio? Será mejor que no esté aquí Nos va a ir bien ¿Dónde lo encontraron? Dormiendo, ahí afuera Apuesto que sí Jefe, me alegra verte Igualmente, señora Vamos a ponerte el día Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar Y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron... Extremas Verdad podría haber aterrizado en cualquier parte Pero envió todas sus fuerzas aquí Al este de África En las ruinas de Nueva Mombasa Y entonces se pusieron a acabar ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos Pero solo temporalmente Ahora el Profeta de la Verdad está buscando algo llamado el Arca Desde donde podrá disparar todos los anillos de Halo Si lo logra La humanidad El Covenant Cada ser inteligente de la galaxia Los anillos nos matarán a todos Señora, tengo a Lord Hood Pásamelo Buenas noticias, Comandante Kiss Tan buenas como se puede, señor Ya veo ¿Cuál es tu estado, hijo? Verde, señor Me alegra oírlo A la Comandante se le ocurrió un buen plan Pero sin ti no estaba seguro de que pudiéramos lograrlo Las naves de verdad están agrupadas sobre la excavación Y su infantería colocó baterías antiaéreas alrededor del perímetro Pero, si neutralizamos una de esas baterías Si abrimos un agujero en las defensas de verdad Comenzaré un ataque a bajo nivel Le daremos justo donde más le duele Jefe maestro, solo tengo un puñado de naves Es un gran riesgo, pero Tengo confianza Carajo, otra vez no Generadores de emergencia, ahora Los escudos fallaron, cayeron y se cargan Cuando vuelvan a funcionar, reestablezcan el contacto con Lord Hood Háganles saber Todos ustedes son cusanos Agazapados en el barro ¿En qué estarán pensando? ¿En qué podrían escapar al fuego inminente? No Su mundo arderá hasta que su superficie no sea más que ruinas Y ni siquiera su demonio vivirá Para introducirse ennegrecido en su agujero Para estropear el reflejo de nuestro paso La culminación de nuestro viaje Pues su destrucción es la voluntad de los dioses Y yo Yo soy su instrumento Arrogante cabrón Le encanta el sonido de su voz Suele hablar de mí Da la orden, cerramos la tienda ¿Señora? Nos van a atacar Los heridos Hay que sacarlos a todos Aunque los tenga que llevar yo mismo Señora, los líderes piden un punto de reunión ¿A dónde deberían ir? A la guerra Acabamos de perder las cámaras del perímetro ¿Rastreadores de movimiento? No funcionan o no hay lecturas Una de dos ¿Alguno de nuestros pájaros, Graznar? No, señora Espere Vigilancia tiene contactos Phantoms Vienen hacia nuestra posición ¿Algún pájaro a menos de cinco minutos? Que vengan Díganle a todos que se dispersen Entendido Nunca pensé que tendríamos tantos heridos Los Pelican van a tardar en cargar Sabíamos que al final nos encontrarían Pero tenemos un plan ¡Sigámoslo! El inquisidor y yo defenderemos el centro de operaciones No te preocupes por la comandante, jefe La tengo Pero a los marines de abajo les vendría bien tu ayuda Sígueme, señor El perímetro está por aquí Comandante Vamos, señor Te mostraré el camino La base se construyó para alguna guerra del siglo XX Tecnología obsoleta Como estos controles de apertura Preparen las torretas Vigilen sus campos de fuego ¿Cómo nos encontraron? Seguramente te olieron Vete al diablo De todos modos ya estaba harto de esconderme Silencio Basta de charla ¿Qué pasa, sargento? La calma que precede la tormenta, Marine A disfrutarla Punto de entrada Mejor estimación Hangar, sargento De acuerdo, jefe maestro ¡Ve ahí! Estamos contigo, jefe Sí Toma Ve adelante Jefe Bien, este canal es seguro Mis equipos de fuego no dan abasto No podemos defender la base para siempre Necesito que ese hangar quede despejado para la evacuación ya ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si intentara conectar un temporizador, podría activarse él solo. Johnson, deberías apagar eso. Jefe, echa un vistazo. Un pequeño regalo de despedida para el Covenant. Lo acoplamos a pequeñas cargas por toda la base. Johnson, tan pronto se complete la evacuación, activa el temporizador. Ha entendido. Buena suerte a todos. Nos vemos en el último Pelican. Sígueme, jefe. Los Brutes tomaron las barracas. Hay marines atrapados dentro. Esos gorilas no tienen piedad, jefe. Los dos sabemos lo que les hacen a los prisioneros. Ve a las barracas. Salva a esos hombres. Y llévalos a la pista de aterrizaje para su evacuación. Un rastro reciente. Debe estar cerca. Desplieguenme y encuéntenlo. Y llévalos a la pista de aterrizaje para su evacuación. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ha sido llamado al servicio! ¡Qué estúpidos insectos! ¡Los profetas los usan como me usaron a mí! ¡Rechacen sus mentiras! ¡Revélense! ¡O todas sus colmenas perecerán! ¡Spartan! ¡Los Bloods capturaron a sus soldados! ¡Pero no sé si los quieren como prisioneros o como comida! ¡Cuidado a que le disparamos! ¡Por si queda alguno con vida! ¡Por favor! ¡Hace una la parada de los enemigos de ellos! ¡Rájense! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres que haga, señora? ¡Mantenga la posición! ¡No me iré sin él! ¿Por qué me miraste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya muerte! ¡Kons! ¡Vamos! ¡Yo los cubro! ¡Roots! ¡En el centro de operaciones! ¡Desactivaron la bomba! Lo siento, comandante. Eran demasiados. Hasta para mí. Jefe, vuelve al centro de operaciones. Maten a los Brutes y reactiven la bomba. Tengo que sacar a estos hombres de aquí. Me comunicaré cuando encuentre otra salida. Buena suerte. ¡Vamos! 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 Serán los protectores de la tierra y de todas sus colonias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El demonio! ¡Suscríbete! 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 Jefe, la bomba ya se activó. Tenemos tu salida. Un ascensor de servicio en el hangar. Baja las escaleras. Ataja por las cuevas. ¡Ahí hay uno! El camino que les aguarda estará lleno de sufrimiento. ¡Algo que vaya, barrio! ¡Voyan! ¡Un malo! ¡Un malo! Se convertirán en una letra para muchos seres de ellos. ¡Ah! Este lugar será su lugar. Este lugar será su tumba.